Te aprovechas de mi porque sabes que me tienes Yo cruzaba tu cielo y quebraste mis alas, me enredé en tu pelo y caí en tu trampa Corazón herido, metida en tus manos, me tienes cautiva, tú me haces daño Te aprovechas de mi, te aprovechas de mi porque sabes que me tienes Y besando tus labios detuviste mis pasos, esa noche y todas me quedé en tu playa Naufrague en tu cuerpo, esa madrugada, me perdí en tus brazos, tú me haces daño Te aprovechas de mi Con una sola de tus manos puedes tomarme, destrozarme Con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme Puedes llevarme donde quieras, con una sola de tus manos Porque tú sabes que me tienes y que no quiero soltarme Te aprovechas de mi porque sabes que me tienes Siempre he sido la tonta que regresa a tu lado, debería marcharme pero aún te amo Corazón herido, metida en tus manos, me tienes cautiva, tú me haces daño Te aprovechas de mi Con una sola de tus manos puedes tomarme, destrozarme Con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme Puedes llevarme donde quieras